¿Qué tal muchachos? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Marcos Pes Pues bueno, hoy ya estamos después del mantenimiento y pues nada más y nada menos que tenemos un regalito Bueno, en sí te hay tres regalos, pero si tienes suerte para sacar otro Showtime Para sacar un destacado, ya, así que, y te regalan a Brunito Fernández Pues bueno, vamos a concentrarnos en Brunito Fernández, ¿no? Ya, es regalado, es para todos, ya Primero lo primero muchachos, que este Brunito Fernández te está traiendo 120 moneditas, ¿no? 120 moneditas para que juegues con él, alinea a Bruno Fernández y gana Ya, Bruno Fernández alinea y gana también Goles en la liga, en la división, ya, acá está Son 120 monedas, ya, así que pues bueno Ya depende de ti Primero lo vamos a entrenar muchachos, ya saben como se les entrena a Brunito Fernández Entonces, vamonos acá Acción, auto asignar, va a llegar a 98 Pero yo le voy a quitar un puntito Ya, así que me sigue llegando a 95, entonces me va a llegar a 98 Actitud ofensiva tiene 86, que sube a 88 Control de balón, 92, subiendo a 95, ¿no? Eh, dribbling tiene 83, subiendo a 85, posesión de balón, tiene 86 Si yo le subo esto, llega a 92 ¿Y de dónde le bajo? Le vamos a bajar de acá No, yo solo deseo un puntito, no deseo dos Ya Pase al ras, 90, llega a 92 Pase bombeado, 95 Ejecución a balón parado 80 Y el efecto no está tan mal Vámonos con la velocidad La velocidad y la aceleración 76, 70 Potencia de tiro 82 Y la resistencia 85 Ya Lo voy a entrenar yo así Y ese puntito que yo le he quitado Lo voy a poner a dominio juego de posesión Un puntito, ahí está Ya, eh, no es, digamos que obligado Sino que yo quería que llegue a 98, ¿no? Para que Romario llegue a 90 A 101 Pues si ves, Bruno Fernández sigue llegando a 98 Solo le falta Anzefati llegar a 98 Pues bueno, vamos para allá Entonces estamos acá en las habilidades del jugador Tiene Marselleza, control con la suela Tiro de larga distancia Taconazo, pase a primer toque Pase a profundidad Pase a cruzado Muy buena Centro con roja Especialista en penales Y malicia, ¿no? Eh, habilidades adicionales No, no tiene Pero le puedes agregar Claro que le puedes agregar Yo tengo acá un hito A ver, vamos a ver Que tal suerte tengo Disparo descendente Y bueno No está tan mal Ya, así que nos vamos al partido muchachos No olviden que Este Bruno Fernández nos regalan a todos Así que Les invito a que se suscriban al canal Dejen su like Y pues nada Compartan el video Bueno, bueno muchachos Ya estamos en el partido Ya, así que pues bueno Vámonos para allá Le damos a Anzefati Anzefati le da Romario Pedri le da Neymar Ah, no manches Espero que el rival Me deje jugar, eh Ahí está Tani Kross ¿Cómo jugar ese Tani Kross Showtime? Pedri Vamos a probar, a ver Uy, disparo descendente, eh Está chavay, está chavay Ya, bueno Vamos para allá Bueno, a darle A ver Pedri Bueno Ya Anzefati Ah, no manches Vamos Ah, no manches Pedri Dele Romario Ah, para atrás no A ver, vamos Gana Tani No No, wey ¿Qué fue? Bruno, Bruno Alcanza, alcanza Vamos Eh, ay No Sale, no sale muchachos No sale Y no nos tiene que ¿Por qué meter gole? Brunita Fernández Devuélvele Abre para allá Buena Buena, vamos 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 con Romero Penal 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 Penal, muchachos Penal ¿Qué fue lo que pasó? A ver No, no se debe ver la repetición Pero bueno A ver Vamos a tirar con Bruno Fernández Mira, Neymar tiene la mayor posibilidad Y atrás está Bruno Fernández Es su parte De No, Fernández Bruno Fernández No, Fernández le tiene que llevar el balón Entonces Lo hacemos así ¿Se lo tapa? Ah, golazo Papá Comodadito Tienes alguna celebración ¿Tienes alguna celebración? Ah, bueno, dale Bueno, a ver, vamos Seguimos Estamos ganando un 0, muchachos Y con la buena participación de Brunita Fernández Ahí está Como lo ven Está metida Al partido Ahí está Pavar Pavar era para el medio No para Neymar Sergio Oh, bien Oh, bien Papu Aquí está, Bruno Buena, Pedro Es Pedri, ¿no? A ver Bruno Vamos a probar el efecto, muchachos Al toque, viejo Ay, era más antes, eh Ya, te regalo Ah, no, manches Uy, nos falta, güey Está, güey Bueno, a ver Nosotros seguimos Ahí está Miren que Él se ha puesto Este Súper Defensivo Y yo me he puesto Súper Ofensivo Se terminó el primer tiempo Y pues se terminó el primer tiempo, muchachos Ahí está Y pues, bueno, muchachos Estamos en el segundo tiempo Estamos esperando que el rival Salga Ahí está Y nos vamos con todo, muchachos Estamos Súper Pero súper ofensivos Y también hemos cambiado Hemos cambiado a Romario Por Cristiano Ronaldo La carta La primera carta que salió Así que vamos a ver Qué tal Ahí está Y el bicho se viene con todo Papá, bichito No manches Ahí está el bicho Y pues, bueno, muchachos El rival Se fue El rival Estiró las patas Ya Así que, bueno Vámonos para otro partido, muchachos Y pues, bueno, muchachos Ya estamos en el siguiente partido ¿No? Ya Así que, pues, bueno Vamos para allá Vamos para allá A ver Brunito Fernández Vamos a Trata Ay, no Ya comenzamos con las patas Juega El rival no está Nada tímido Está jugando Uy, vamos, vamos, vamos Oh, la canción Muchachos La canción La cagaste A ver, vamos Teo, estás muy tímido Viajo al momento de jugar Vamos ahí Dele, estás solo Ah Posición adelantada Bueno, seguimos jugando Seguimos jugando Ya Dele, que está solo Ansu De tu gran efecto Viejo No, no salió Está solo allá Es por hecho que le va a pasar allá No, no salgas pavar Buena Uy, que si pasaba esa Esa pelota de Romario Pedri Vamos, Ansu Ya, gol Ey, te quedaste varado Y ojo Vamos a ver Qué tal El corner Con Toni Kroos Y Romario Chispas Ya, al ver Muchachos Seguimos jugando Ya Ahí está Neymar Pasamos a Pedri Ay, no manches Estamos jugando Yo sé que Estamos 0-0 A ver Bruno Fernández Es muy buena Dale Dale La metí Loa Es desestabilizado Bueno, ahí está Tienes doble toque Viejo Y por la hueva Vamos para el segundo tiempo Entonces muchachos Nos vamos para el segundo tiempo Y ya está Vamos en el segundo tiempo Vamos a tratar de meter Lo más rápido Los goles Ahí está La regalaron En Sufati En Sufati No voy a perdonar Con Ay, caramba Que si perdono Wey Toni Kroos Y la recupero Ay, falta No manches Bueno muchachos Ya Esperemos ganar Toni Kroos A ver A ver Vamos a ver Que tal Acabas Teito Hernández Jeje Saltaste por nada Viejo Vamos a tener que Adelantar líneas La verdad Porque Ahí está Se viene Se viene Se viene Está solo Neymar Hijo Dale Adelantar líneas Nos vamos El ultra Ofensivo Y tú sabes Que significa Que el Defensa Que está ahí Bien Sentadito En su Al fondo Va a tener que subir Si o si Porque le he puesto Ultra Ofensivo Y pues Eso ya no Perdona a nadie No No manches Que me está parando De ahí Todas Vamos Eso es lo de mano Que la está sabiendo Parar todas Muchacha Ya está Dele al toque Dele Uy Se viene Se viene Se viene Neymar La canción Ay caramba Y ahora Y ahora Quien nos salva Uy Buen cambio Vamos Pedri Pedri Ya en su Fati Solito Golazo Ese es un verdadero Golazo Al contraataque Dale muchachos Al final Llegó el gol Triunfo agónico Vamos Y sería Si se viene Debería Ya ponerlo A ver Vamos Buen centro Y Ay no manches Buen centro De Brunita Fernández Muchachos Muchachos A ver Vamos Esta vez Uy Se viene Ah no mames Se fue el rival Muchachos Se fue el rival Bueno Espero que les haya gustado El video No olviden Suscribirse Dejar su like Así que pues nada muchachos Los invito a suscribirse Dejar su like Y nos vemos en otro video